Hola, muy buenas a todos. Soy Nodizian y bueno, me he decidido a hacer un concurso de Unity ya que he visto que mucha gente, gracias a mis tutoriales, ha creado pues bueno, sus propias creaciones sus propios juegos, ya sea tipo Slenderman, como lo que sea. Bien, este concurso básicamente va de que me enviéis vuestras creaciones a el correo tengo aquí la parte del concurso y todo, me tenéis que enviar vuestro proyecto del juego a la dirección de correo concursounity.com ¿Qué tendrá este mensaje? Este mensaje tendrá un link en Mediafire o Mega o donde vosotros queráis con tu juego compilado, es decir, que esté ya compilado y demás. Si no sabéis compilar un juego tenéis tutoriales en mi canal. Si no has creado un juego pero te interesa participar en este concurso, tienes tutoriales en mi canal. Bien, tiene que ser con Unity, ¿de acuerdo? El juego tiene que ser un creepypasta, un juego tipo Slenderman un Slenderman mismo, un juego de Slenderman, pero valoraré más para el concurso creaciones vuestras es decir, en vez de Slenderman voy a poner una hiena, una hiena que te persiga por el bosque. O voy a ser un poquito más original y en vez de hacerlo en un bosque voy a hacerlo en un laberinto. Bien, esas creaciones, entre más original sea, pues yo lo valoraré y saldrá ganador. Bueno, este concurso acaba el 15 de diciembre de 2013. El 15 de diciembre de 2013 yo voy a hacer otro vídeo anunciando a los tres ganadores de todos los proyectos que me enviéis. Yo los valoraré y el día 15 de diciembre de 2013 yo pondré los ganadores. Bueno, en la descripción de este vídeo tendréis la dirección de correo, tendréis también cuando el 15 de diciembre pondré el link en este vídeo de los ganadores. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con esto? Bueno, los tres primeros, es decir, los tres ganadores que escoja, los tres mejores proyectos serán compensados con que les haga un gameplay. Sí, un gameplay, es decir, tres gameplays en total con los tres ganadores. Y la verdad que también, aparte de hacer el gameplay, le voy a hacer promoción de su canal en ese gameplay. Lo anunciaré como el creador. Eso también te dará prestigio a ti como desarrollador de juegos de Unity si quieres, bueno, quieres que te promocione o quieres llegar un poquito más para arriba porque quieres llegar un poco lejos en esto. Pues bueno, aquí tienes una pequeña oportunidad que es en mi pequeño canal, pero bueno, alguien lo ve y le puede gustar vuestro juego y descargárselo a mucha gente. Así que ya sabéis, darle caña a vuestro talento, hacer creaciones bonitas, chulas. Y bien, en el mensaje privado tenéis que enviarme vuestro juego compilado en un link. Opcionalmente podéis enviarme un gameplay de vuestro juego. ¿Por qué? Porque así ya directamente miro el vídeo y, bueno, pues tendrá más posibilidades de que te escojas y me envías también un link del gameplay. He dicho, juego compilado, el gameplay, tu canal o nombre para que quieres que te promocione. Si no quieres que te promocione el YouTube porque no tienes YouTube o tienes una web, me puedes enviar tu web y promocionaré tu web o tu Twenty, tu Twitter, tu Facebook, lo que sea. Importante, juego compilado, gameplay y tu canal o nombre de la organización que representas y quieres que promocione en caso de que seas ganador. Bien, yo seleccionaré los ganadores, los miraré uno por uno y el día 15 de diciembre, como ya sabéis, anunciaré a los ganadores. Los juegos tienen que ser, el juego tiene que ser, pues, tipo de terror, ya lo sabéis. De esto de coger notas o de pasar miedo o de pasar niveles. Tampoco que sea muy largo, que tenga una historia muy larga. Bueno, os podéis orientar con los tutoriales de mi canal. Bien, si eres de los que usan pantalones para salir a la calle, suscríbete a mi canal. Y si no te gusta, no te suscribas, oye. Dale al like si te ha gustado, dale al dislike si te gusta el prolapso. Que comience el juego y que gane el mejor. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic.